Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos haciendo una nota para mi canal de YouTube y queríamos ver si alguien nos puede hablar sobre Necio, que me la acaban de recomendar. Oh, yo puedo hablar de Necio. Julio Zavala de Íbero, me ha contado que este libro está escrito por alguien de Masacre. Sí, Adrián del Águila es el cantante de Masacre. Él ha escrito este libro, lo hemos reeditado en Borrador Editores, porque de hecho tiene una acogida muy paja por lo mismo de su grupo. Esta historia se trata de un chico que básicamente deja todo por el arte, porque le gusta la música, se siente atraído por la música y le pone mucho de la fuerza de lo que es un músico de metal. Hablan de canciones preferidas del chico y la verdad es que es más como un diario de una persona que lo deja todo por el arte. Hola, yo soy Pilar Portocarrero, soy escritora de novelas románticas. Yo lo que ofrezco son historias que tienen romance, tienen ternura, tienen pasión, tienen un toque de erotismo finamente narrado. Y unas historias así que te estremecen de principio a fin. Te atrapan desde que tú empiezas a leerlas. Tenemos Aira la Gitana, tenemos Cuestión de Piel, tenemos Sentencia, tenemos Contrato Pronuncial, y tenemos un libro escandalosamente pasional que es Escándalo. La idea, lo que yo quiero es sacar un libro mensualmente. Eso es lo que yo... ¿Mensualmente? Sí, eso aspiro. En realidad yo escribo todo el tiempo. Buenas tardes. Acá estamos presentando la versión completa del Principito. Bueno, le explico. La primera versión que todos hemos leído, incluso yo, nuestros papás, ha sido la versión que ha sido traducida por un ingeniero francés. Entonces, en este caso, la traducción ha sido hecha por un escritor peruano que ha vivido en Francia 20 años. Entonces, nos está presentando la versión ya completa y definitiva del Principito. Creo que ha faltado 8 capítulos en la anterior y esta es la versión ya final. Esta ha tenido varias ediciones, que es Requiem por Lima, que es una persona que tiene que sobrevivir 7 días en un sitio de reserva, en un apocalipsis zombie. Y esta es otra donde... Requiem por San Borja. Requiem por San Borja. Esta es otra donde cuenta que la infección viral empezó en el Pentagonito. Entonces, por allí va la cosa, ¿no? El Mundo Paz Soldán, bueno, un escritor ya muy reconocido del grupo Macondo, ¿no? Con Bailey, con Fuguet, con Fresan, con todos estos autores, que reinventa de alguna manera en este libro de cuentos, tras la novela Iris, describe una novela, perdón, un libro de cuentos que tiene detrás de fondo un poco la realidad latinoamericana y también, a la par, la ciencia ficción más dura y especulativa que uno puede pensar. Entonces, hay como una doble lectura, son historias muy, muy fuertes. Por ejemplo, la historia de un juez que decide vivir tormentado por las visiones de las personas que él juzgó y cree ahora en su vejez, que fueron inocentes, y ellos aparecen como una especie de realidad, de esto plasma fantasmal, atormentarlo en sus noches. El otro libro, de Ada Leiva, que también es un libro, de verdad, que creo que a todos nos va a ayudar, porque es cómo gestionas tu marca personal. Ella es una especialista en marketing, bueno, enseña en las principales universidades aquí en el país, y decidió hacer un libro donde uno pueda encontrar cuál es su posicionamiento general, o sea, cuáles son los valores que uno tiene para ir gestionando tu marca. Hola, Agarra en el Pacífico es un juego desarrollado por Andrés Paredes, un juego al estilo Risk, un juego de estrategia, en el cual los jugadores recrean la guerra con Chile, o cambian la historia, ¿no? Es un juego de estrategia donde puede ocurrir diferentes cosas. Bueno, hay una diversidad de temas, hay muchos juegos que tienen que ver con la cultura peruana, o con la historia del Perú, como Guerra en el Pacífico, o con la corrupción, como el juego Presidente, o el Cholópolis, donde cuando vas a una casilla y en vez de pagar alquiler, te cuadran. Y ahí es que pagas. Bueno, es una novela de ciencia ficción, galardonada con una segunda mención honrosa por el cuarto premio Cámara Peruana del Libro, que se dio el 2012. La novela en sí trata de un mercenario interespacial que está transportando prisioneros de un lado al otro de la galaxia, ¿no? ¿Te lo muestro? Se ve acá unas imágenes, ¿no? La nave para atravesar una puerta interestelar. Pero, ¿qué sucede? Que en ese trayecto se topa con amigos de estos prisioneros, que son piratas interestelares. Para salvarse de ellos, se refugia un asteroide. Aquí está la imagen. Está viendo que no lo sigan. Pero en ese asteroide se encuentra con algo, que son los alienígenas que aparecen en la portada. ¿Qué pasa con estos alienígenas? Tienen poderes telepáticos. Se meten a su nave, y de esa forma terminan llegando a una nave más grande, a un crucero interestelar. Y bueno, ya el público se puede imaginar más o menos qué pasa a raíz de eso, ¿no? ¿Cómo así te interesas por esas temáticas? Bueno, a mí nunca me gustaron las temáticas clásicas en la literatura. Yo tuve muchos problemas cuando estaba en el colegio con lo que me daban a leer, y yo detesté la literatura realmente. ¿Por qué? Porque no me gustaba lo que me daban. Me daban María, me daban el sí de las niñas, Mujercitas, Corazón. Y yo no me identificaba absolutamente con nada de eso. Yo estaba acostumbrado a juegos de video, a las películas de ciencia ficción, a las de fantasía, y me hubiera gustado que me dieran eso en el colegio. ¿Qué pasa? Que yo salgo del colegio y descubro el libro de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Claro. Y es gracias a este libro que me di cuenta que me gustaba la literatura, y me enamoré de la literatura, empecé a leer, y bueno, eso me llevó a escribir, ¿no? Tenemos este libro, el único libro de poesía que estamos lanzando en esta feria, que es Musas del Cereloide, que es de Marco Martos. ¿El autor que está a nuestro lado? Está ahí, justo está con nosotros acá en el stand. ¿Cuánto? Y viene con, bueno, son 60 poemas de actrices, el requisito ha sido que sean actrices que hayan actuado en el cine. Y bueno, tenemos... ¿Dedicados a actrices? Todos. Bueno, este es un libro que está dedicado a las actrices de cine, desde las más antiguas hasta las más recientes. Se han escogido 60 para escribirle poemas. Por ejemplo, está Sofía Lore, Claudia Cardinal, Marilyn Monroe, pero también hay actrices del Perú, ¿no? Como Vanessa Saba, por ejemplo, Lourdes Berningson, las más jóvenes también, como Emilia Drago. ¿Qué lo inspiró a...? Bueno, una afición muy grande al cine, una afición muy grande al cine. Un amigo me dice, tú escribes poemas bastante seguido y publicas libros, pero es algo que... Escribe algo que te gane lectores no habituales. Eso fue lo que me sugirió un amigo. ¿Qué cosa puede escribir? Le dije. Entonces me dio el tema, me dijo, escribe sobre actrices de cine. Bueno, estamos en el stand 140 de Coquitos, editoriales de distribuidora gráfica. Aquí vendemos toda la colección de Coquitos. Tenemos Coquitos de oro, pre-escritura, pre-matemática. También ha salido Coquitos de bodas de diamante, ya que tiene más de 50 años. Le Tapagruz es el antiguo, ¿no? Con un diseño bonito, colorido. También tenemos el Coquito de oro, que están ahí. A ver, vamos por ahí. Vamos por ahí. El Coquito de oro, que es el integrado. Viene con lectura inicial, escritura y taller. Muchísimas personas siempre pasan por aquí y dicen, ¡ay, yo he aprendido con Coquito, mi Coquito! Y siempre se lleva en este libro. ¿Por qué? El Coquito, porque solamente para colección, ¿ah? Para tenerlo en su biblioteca, que es el Coquito auténtico, el antiguo también. Ese fue uno de los primeros, ¿cómo? Y viene y dice, ¡ay, yo aprendí con Coquito! ¿Cómo ha aumentado todos los libros, pre-matemática, pre-escritura, todo así. Y con sus niños, dicen, yo voy a enseñarle también este método, ¿no? También han venido profesoras, profesores, personas que dan tutorías para pequeños. Se han llevado cantidad de libros porque les gusta el método. Es básico, pero de alguna manera esa base le ayuda también en los siguientes años, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.